Continuamos, vale, venga, vamos El Alan Wake lo he jugado yo en PD2 ¿Qué dices, Animal de Aranja? ¡Oh, es FNAF! ¡Bingo! ¡Fernan Flos! ¡Finales of Frenan Flos! ¡Bingo! ¡Fain is in playing flos! Silencio Pero este es el Sister Location, ¿no? A lo mejor es el Doms Silencio ¿Es el Sister Location, cabrón? Es un port Sister Location 2 Ah, no, es el DLC del último que sacaron No, Hell Wanted 2 No sé cuál es Voy a tener que... ¿Ves? ¿El de la ascensor chat no era del Sister Location? Cinco noches con Alfredo Quítate la ropa, Gregory Quítate la ropa ¿Y qué es? Vale, oh, hijo de verre, a ver ¡Felicidades! Tiet push